Lanzar los penaltis en el Paris Saint-Germain es una profesión de riesgo. Años atrás la responsabilidad era de Edinson Cavani, pero cuando Neymar fichó por el cuadro francés, todo cambió. El brasileño quiso imponerse al uruguayo desde los 11 metros y eso derivó en piques internos entre ambos. Más tarde llegó la hora de Kylian Mbappé, quien agarró el mando de las penas máximas y cumplió con creces. Pero el fichaje de Messi vuelve a sacar a la palestra el debate de los penaltis en el equipo parisino. En el triunfo de este martes de los franceses ante el RP Leipzig fue Messi quien anotó el definitivo 3-2 de penalti, con Mbappé en el terreno de juego y en un momento decisivo. Pero el delantero francés fue claro en el pospartido. ¿Por qué le dejé el penalti a Messi? Es respeto, es el mejor del mundo. Viene a nuestro equipo, es un privilegio que venga a jugar con nosotros. Hay un penalti, él lo tiró y anotó. Y el segundo me lo quiso dar y fallé. Por sus palabras, parece que ahora será Messi quien lance los penaltis en el PSG. Aunque habrá que estar atentos al próximo para ver cómo se resuelve la ecuación. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!